40 minutos de programación transmitida por nuestro canal, estos son los primeros correspondientes a una teleserie chilena. Se trata de Sol Tardío, escrita por Arturo Mollegrau y exhibida en 1976 con la actuación de Amelia Requena y Walter Klinge, entre otros. Después de los éxitos de La Colorina y El Secreto de Isabel, llegó a las pantallas en 1981 a Amelia. Esta fue una entretenidísima serie ambientada en el siglo pasado, tras el desastre de Rancagua. También en 1981, los televidentes pudieron disfrutar y emocionarse con una teleserie dirigida por Claudio Guzmán y producida por Sonia Fuchs, Villa Los Aromas. En 1982, bajo la dirección de Eduardo Ravani y Jorge Pedreros, se transmitió otra exitosa producción, De Cara al Mañana. Con La Pandilla, Patricia Maldonado, Mónica de Calixto y tantos otros, esta teleserie logró una alta sintonía. Ese mismo año, los 120 capítulos de La Gran Mentira, realizada por el destacado director brasileño Herbal Rosano, también obtuvieron un importante rating. Al año siguiente, en 1983, otra teleserie dirigida por Rosano, acaparó la atención de los televidentes, El Juego de la Vida. Lo mismo sucedió en 1984 con La Represa. En 110 capítulos, sus seguidores conocieron las aventuras y desventuras de los personajes relacionados entre sí por esta gran obra arquitectónica. Otro importante acierto ese año fue La Torre 10, original de Néstor Castaño. Bajo la dirección de Vicente Zabattini, se dio vida una historia que entusiasmó a grandes y chicos. Y la entretención continuó durante todo 1985, con cada uno de los 94 capítulos de la teleserie Morir de Amor. Y con los correspondientes a Marta a las 8, protagonizada por Sonia Viveros. Sonia nos siguió conmoviendo junto a Alejandro Cohen durante el segundo semestre de 1985 en Martín Rivas, la novela de Alberto Blesgana, adaptada y dirigida por Sergio Risenberg. En 1986, Loreto Valenzuela nos sorprendió interpretando tres papeles distintos en La Dama del Balcón. Bajo la dirección de Ricardo Vicuña, durante los 86 capítulos de esta historia, siempre se logró mantener viva la emoción. Emoción que continúa en nuestros hogares con La Villa, también dirigida por Ricardo Vicuña. Un hito dentro del género teleserie lo constituyó en 1987 La Quintrala. Protagonizada por Raquel Argandoña, esta teleserie de época se transformó en un verdadero éxito de sintonía en reconocimiento a la compleja y bien lograda labor de producción. Ese mismo año, Mi Nombre es Lara también conquistó un importantísimo rating. Junto con los protagonistas Elena Muñoz y Bastián Valenhofer, se mostró el atrayente mundo de la televisión a través del imaginario Canal 21. Vamos a parar media hora, ¿ok? En 1988, Bellas y Audazas nos cautivó con una apasionante historia dirigida por Ricardo Vicuña. Asimismo, el año pasado nos entretuvimos con la teleserie Las Dos Caras del Amor. Y hace poco ya tuvimos la oportunidad de emocionarnos con la historia de Sor Teresa de los Andes, donde destacó la interpretación que hizo Paulina Urrutia de La Beata. El año pasado, la atracción en materia de telenovelas estuvo con A la Sombra del Ángel, una teleserie distinta ambientada en tres épocas. Y también en la búsqueda de nuevos estilos, actualmente se exhibe a través de nuestras pantallas El Milagro de Vivir, dirigida por María Eugenia Rencoret y Vicente Zabatini. Un buen intento por mostrar la realidad de la salud en Chile de manera amena y entretenida. Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti